¡Ahora sí! En el fable, en el... ¿Cómo se llama? En el fase boom No sé cómo se llama esa tontería Pero nos visita ahí ¿Listo? Vamos a presentar Primeramente, no hay que ser en lagartija Soy bien jerguera, gracias Por el nuevo look de la marulla Ya que no estaba, estaba recontra lejos Ahora ya la producción Creo que hay plata Nos están pagando en dolarillos Y ya se ha puesto Derecho, ¿sí o no? Y quiero agradecer también Aca, a mi seguridad Ya sé que de que no estaba acá Estaba recontra lejos En Miami Beach Y que hermosas, como yo no estaba Mi seguridad estaba cacholeando en discotecas Ahí, ¿Cómo se llama esa discoteca? En el Yawan Ahí no lo han llegado, pero aquí está Sobreviviendo, más se parece al papá de Chucky Pero ya estamos señores De vuelta aquí En el programa ¡Listos! ¡Sin más creámoslos! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Bienvenido, chicos! ¡Un beso para todas las chicas! ¡Te amo! Yo también te amo, pero si tienes plata ¡Muy bien! ¡Listo, chicos! Ahora sí, voy a presentar a esta chica Que me ha escrito en mis correos Y vamos a presentar a su amiga Dicen que está bien preocupada Porque su amiga está con un desgraciado Que no le hace caso ¿Sí? ¡Listo! Vamos a presentar Ella se llama Facundina ¡Fuertes aplausos para Facundina! ¡Ahí está la chica Facundina! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Facundina! ¡Ay, Marusha! ¡Dime, Facundina! ¿Qué te parece mi look? ¡Un nuevo look! ¡Ay, estás regia! ¡Estabas por Miami Beach! ¡Claro! ¡Estaba por Miami Beach! ¡Mientras que yo estaba gozándome las vacaciones! Aquí mira, yo estaba gozando de botellazos en la biblioteca Para eso es Lady Gaga ¿Quién? Lady Gaga Yo soy Lady Gaga, será tu abuelita, ¿Listo? Muy bien Ok Ay, dime, cuéntame tu caso Cuéntame tu caso Bueno, Marusha, es que yo tengo una compañera de trabajo, es mi amiga íntima A ver, por ejemplo, una compañera de trabajo Ajá Para empezar, ¿Dónde trabajas? Trabajamos en un tragamonedas, Marushita, ahí trabajamos Ah, ahí trabaja, así es el cuento de la chica, ¿Listo? Y, dime, o sea, tu amiga es uña y mugre Sí, ella es la mugre Ya, cuando la veas, me vas a dar la razón Ay, Dios mío, cuéntame, cuéntame Pero no importa, mi amiga es bien linda, bien linda Cuando la veas, te vas a convencer, es guapísima, linda, linda Pero lo tienes que mirar con cuidadito, con mucha paciencia Ay, muy bien, este caso es muy interesante ¿Cuál es el problema de tu amiga? A ver, la gente quiere saber, los chicos que están en su casita ¿Quieres saber cuál es el problema de tu amiga? Es que mi amiga es bien linda por dentro Bien linda por dentro Por dentro, ajá ¿Y por fuera? No, se parece a ti No, disculpa, Marusha, no, no, no Ha salido media... No es tan agraciada, es medio desgraciada Ay, Dios mío, qué clase Dime, pero, ¿y quién es su enamorado? Ella se ha enamorado de un pata Pero a este pata no le hace caso Yo ya le he dicho, amiga, no te metas con él No te quiere Él lo único que quiere es pelarte, nada más ¿De qué? Pelarla, porque le hemos dicho es linda por dentro Y yo he dicho, entonces la voy a pelar, adiós No, 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 no Mira, así es por pelar, mira Este desgraciado, mira, conchuzo, ha venido Parece, no sé, parece paechi, rata, cara Que es linda, chico Pero, vamos a ver Vamos a ver a su enamorado De tu amiga A ver, tú te llevas bien con él No, no me cae, porque le trata mal Ay, ese es un problema aquí Claro Que no te cae Mi amiga es bien linda, bien buena y todo Pero él no le quiere No la quiere, le insulta, le trata mal Y esta, mi amiga, es una tonta que no hace caso A pesar de que este tipo la trata mal Sigue ahí, pues, maruchita Le quita su plata Le quita su plata, le invita a comer, solo para eso Listo, vamos a presentar a este señor ¿Cómo se llama ese chico? Se llama Cornelio El chico Cornelio Que le pasa salgando su plato a su amiga A ver, es de Cornelio, ahí está No me pides, no me pides, no me pides No me pides, no me pides No me pides No me pides Te voy a hablar, te voy a hablar Te voy a hablar, te voy a hablar ¿Cómo te voy a hablar, te voy a hablar ¿Qué? 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 Ahí pides pides conmigo, agarra Agarra, agarra 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 No te sientes que Sí No te sientes Te sientes a mi vida Agarra Siente algo A mi pobre amigo, heresaro Eso es una feísima No la quiero, no la quiero, no la quiero No la quiero De mi chico es una feísima ¿Qué pregunta es? zac f de feísima ¡Ahí es! Esta bien mía, yo tú no la quiero a toda mi amiga Tu abusas, de tripla, lo metes De triste ¡Fegísima, es feísima! ¡Es horrible! ¡Fegísima, es feísima! ¡Ave, espérate, por favor! ¡Mema, saca yo, vas a sentar en el pe! ¡Todavía vas a sentarme! ¡Pero vas a sentarme! ¡Mi vida, qué! ¡Aí, no! ¡Papos, te vienes a defender a cada cabrón! ¡Ya vengo a tu programa eh! ¡Espícale, acontarte el problema! ¡Ya, espérate! ¡Ortete por favor, por favor! ¡Tranquilícete por favor! Si estaba molestado por favor... Si sigues molestando, tu pelo va a caer por favor. Aquí eh, para el grano insurcionar por el ma... Cuéntame, cuéntame, ¿por qué no le quieres a la chica? Yo no lo quiero, mira, yo cuando le conocí a ella, yo estaba en una discoteca bailando tranquilo, normal. Acá. Y cuando nos hemos salido a un hostel, hemos estado juntos, cuando él despertado. Una feísima, era horrible, feísima. Por eso te digo, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Claro, feísima, pero bien que te vas a comer con ella, eso sí te gusta. No te llevas la pollería. A ver, el otro día, cuando nos salió con papá. Yo como con mi plata, yo como con mi plata. No, yo te he visto, ya. Ay, Dios mío, tú, tú le has visto. Claro, claro. A ver, a ver, a ver, por favor, por favor. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no te preocupes, ya, 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 ya. ¿Qué? Seguridad, seguridad, por favor. ¿Qué? Yo no tengo miedo, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué? Por favor, escúchame. Escúchame, papito. Escúchame, papito, por favor. Escúchame, papito, por favor. Por favor, yo le pica su ojo a este chico ya. Tú dices que nunca le ha sangriado a la chica. Nunca le ha sangriado yo. 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 Nunca, nunca, nunca. Nunca le ha llevado. Nunca me ha llevado, nunca. Pero, aquí ustedes, para mí es un desgraciado. Para mí es un desgraciado este chico. Claro, porque mis camarógrafos te han seguido, te han seguido, y las investigaciones en el Facebook, en el, ¿cómo se llama? El Facebook. El Facebook. El Facebook. Y el que se han colgado este video. Vamos a ver las imágenes. Vamos a ver las imágenes, por favor. Vamos a ver las imágenes. El Facebook. El Facebook. El Facebook. Ay, ¿qué opinas con ella? Se me hicieron con ella. A ver, ¿qué opinas? Ahí está el video. No, no, no. Lo que pasa es que yo le he dado la plata a ella. ¿No que nunca salía con ella? No, no, no. Yo le he dado la plata a ella para que te pague, para que te pague. Yo le he dado la plata a ella. Ah, tú le has dado. No, no, no. No, no, no. Esa es una casualidad que hemos salido nada más, un ratito, nada más. Y nos hemos encontrado. Pero, pero, aquí está la chica que está contigo. Pero está bien, pero ¿por qué se mete ella? ¿Por qué? Porque me da cólera, pues. Me da cólera. Me da su plata, todo eso no le quiere. ¿A ti te da cólera? Me da alegría. ¿Alegría me da? Claro, claro. Bueno, pero vamos, por favor, por favor. Silencio. Vamos a presentar a esta chica. ¿Qué? Avenida. ¡Claro que está acá! ¿Cómo va a venir la plata? Es feirísima esa y qué horrible. No, no, no. No, no, no. Acá te ha venido a averiguar ese problema. Ha venido a solucionar este problema, si se queda contigo o por qué está contigo, porque tú estás con él. No, no, no. Tú dirás, tú dirás dicho que se va a casar contigo. No, no, conmigo no se va a casar porque es feísima, feísima. Feísima, fea, fea. A ver, vamos a ver. Por favor, vamos a... ¿Cómo se llama tu amiga? Tirifila. Vamos a... Vamos a conocer a esa amiga... Tirifila. Tirifila, ¿qué pasa? Tirifila, a ver, por favor. El mismo nombre. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Cómo la están? ¡Ay, mi amor! Lo que no me cuesta es tu cabeza, mi amor. Hay, qué lindo. ya lo veo pero como es el mitoчик vente, vente vente, vente 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 sueltame, sueltame sueltame friend pero ya son las demás yo no tengo chequeos salvó vamos ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Digo lo hice! ¡Vaya cosa rara! ¡Están llegando las cosas raras mía! ¡Eeeeh! 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 ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Ay, mi amor, ya te amo! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo pensaba que era el apocalipsis acá! ¡Yo no sé, vaya! ¡Pero Marbucha, yo lo amo! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Cornelio! no te quiero no te quiero no te quiero no te quiero siéntate siéntate oye, escúchame 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 suelta escúchame 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 la producción Escúchame, escúchame, la producción, la producción tiene, ay que es mío, es una sachamaca, la producción tiene un video para ti, gracias a la producción hay un video sorpresa para ti, yo le amo a él, oye, mira, mira, mira la producción, adelante en las imágenes, adelante en las imágenes, adelante en las imágenes, adelante en las imágenes. Hola, ¿cómo estás de Marusha? Soy Coquito, soy la persona de quien está enamorado de una belleza, de una mujer de mi vida, la ilusión de mis ojos, a ella con mucho cariño, con mucho amor, vengo a decirle que yo la amo, amo esos labios, amo esos cutis, Perifila, yo te amo mi vida, te quiero mucho, y no, a mí me da pena que ella esté arrastrándose por ese afaísimo ahí, yo la amo, te amo, Perifila. Ay, qué emoción, tengo también, ya ve, ya ve, vaya amiga, sube, 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 sube. Te das cuenta, te das cuenta, matándote, matándote la vida, este, no sé, llorando, matándote a llorar, mira tu cara, ya estaba, oye, tu lanza y masonja, se me murió, digamos, mira tanto a llorar, mira tu cara ya estaba comiéndose yo no se oye, que es lo que pasa que hubo, que sientes por ese chico que te ha declarado su amor ay es una belleza claro que lindo hombre claro, claro claro se lo explica a ustedes porque son feísimos los botones de boca derecha pero yo te amaba a ti yo te amaba a ti oye pero ustedes siempre hablo siempre hablo, vamos a ver vamos a ver al chico, como se llama el chico acá esta acá esta coquito como se llama aquí se llama aquí se llama yorai 2, 3, 2, 1 2, 3, 2 etc yorai 6 no, bien también ¡Vamos a discutir acá! ¡Por favor no me la bajes! ¡Por Dios te amo! ¡Te amo! ¡Vamos! ¡Basta! 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 ¡Oye! ¿Qué es lo que pasa Popo? ¿Qué pasa Popo? ¿No eres enamorado? El maruchita está por todo respeto a él y a sus televidentes que yo amo esta belleza. ¡Amas esta belleza! ¡Yo lo amo! ¿Tenés cuenta? Por fin un hombre ama las cosas arqueológicas. ¡Yo lo quiero! ¿Por qué lo quieren? ¡Arqueológicas! ¡Oye! Para nada, para nada maruchita. Simplemente ustedes no saben apreciar esta belleza. ¡Claro! ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Está bien! ¡No pues! ¡Está bien que tenga la cara de piedra pobre! ¡Que no es pa' tanto! ¡Déjame a mí! ¡No lo quieres! Pero por su parte solamente de observarlo muy bien. ¡A ver! ¡Míralo bien! ¡Mira esos labios! ¡Mira esa sonrisa! ¡Ay! ¡Qué hermosa mujer! ¡Dios mío! ¡Pelacho! ¡Dios! ¡Mi empezadilla! ¡Oye! ¡Esta chica! ¡Esta chica es milagrosa! ¡Su mamá parece de mamá caracol! ¡Mira ese monito a la cara! ¿Qué te pasa? ¡Ahí estás perdiendo plata con ella! ¡Ay! ¡Tienes razón! ¡Dándome sal en su cabeza! ¡Su pera está cayendo! ¡Pero está bien! ¡No hay ningún problema! ¡No hay ningún problema! ¡Mejor te traigo al bañil para pasar de tarraferra! ¡Ya! 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 ¡Uy! ¡Señora! 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 ¡Se van a preocupar! ¡Esta chica se dice que no le quiere confeder! ¡Se ha encontrado a un hombre simpático! ¡Que le tiene! ¡Le va a mantener el chavo donde la plaza y la semana con otro caso! ¡Chau! ¿Por qué estamos perdidos? ¿Por qué estamos perdidos? ¡También! ¡Ah! ¡También! ¡Badísima! ¡Chau! ¡Y eso! ¡Marulla! ¡Marulla! ¡Pen! ¡Pen! ¡Marulla!